Música 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 Hola como estoy mi nombre es Danielsonver en el estilo de un nuevo video Para el canal estamos aquí con suscriptores y pues vamos a intentarnos Pasar este parkour que dice que es un parkour extremo y pues Vamos a pasárnoslo Vamos a pasárnoslo muchachos Fue épico que nos fuera atacado a los tres juntos vamos 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 Es que este de verde de aquí Este de dondecita de aquí anda muy muy tocapelota Este de aquí, este de verdecita de aquí, este de verdecita de aquí No vengas es que viene, viene, viene este de acá también Osea vamos 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 a pasarnos el parkour no perdamos mucho tiempo Tome, 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 tome andaba Andaba estoy muy muy papu y rookie Muy papu y rookie andaba, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Por no pasármelo rápido Bueno, ahorita si me lo voy a pasar son 20 minutos De un rico parkour y pues vamos a ello Y vamos a pasárnoslo Ep El salto de aquí, genial El salto de aquí Bote ese bote No, que me voy a quemar, que me voy a quemar Vamos que modo sigilo, muy bien Y vamos a ver que nos espera este parkour de aquí No lo pasamos, no lo pasamos Toca ver, amiguitos míos Toca ver A ver, vamos Máxima concentración Máxima concentración Genial Cap Muy bien Es que Es que ya lo tengo atrás mío No, venga, yo también por aquí no hay capo Es que no hay nada que hacer, así que vamos a Y por cierto, tengo la, el, 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 la ¿Cómo se llama este? El paraquí de Asgei? A ver, así que vamos a hacer aquí Tírate Y sacapo, y sacapo Pum Todos nos suicidamos, todos grupos se acaban de suicidar aquí El trío se acaba de suicidar Bueno Quiero pasarme rápido este parkour Y venga, que aparezco acá abajo Ay, no más No más No más No más No más No más No mames Sube, sube, sube Saca piernas Saca piernas de Nelson Matías Saca piernas Bueno Bueno Eh, genial Pensé que no iba a caber por ahí Pero sí, sí Sí que, sí que quepo Sí que quepo Entra Genial Eh, eh Tome, tome, tome Tome, tome Queme si vivo No, ese que va a llegar Ni que fuera de Nelson Vera Para que llegue No, si es que yo te mi me voy a caer Si es que yo te mi me voy a caer Uff A ver Modo sigilo, modo sigilo, modo sigilo Salta aquí Genial, 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 genial Estamos aquí en una cajita aquí No sé si... No, no, no Casi digo que, que llegaba Pero no A ver Ah, fra Salta Salta Salta, que digo Camina, que diga Camina, camina, camina Aquí, no Muy bien Aquí, aquí tengo que hacerlo con cuidado No, tranquilo que no puedo ver nada No puedo, no puedo ver No puedo ver, no puedo ver No puedo ver nada aquí A ver, sigamos aquí Genial, genial, genial Vamos a pasarnos esto de aquí Tengo que hacer un poco más el volumen de mi voz El tono de mi voz Porque están aquí conversando por teléfono Y pues No puedo grabar muy bien Porque están haciendo mucha bulla aquí en la casa Entonces tengo que Siempre cuando hace así un poco la voz Entonces Para que no se escuche lo de fondo atrás ¿Se me entienden? Y encima de entender Ese es un problema que tengo yo acá Pero bueno Así, así toca Máxima Concentración Uff No, no, venga No, no Que no se va a poder concentrar aquí con tanta bulla en la casa Nada, nadie, nadie De cabeza Pump it Pump it Reparece Llevamos aquí 5 minutos Y nada, nada interesante por el momento Nada interesante Pero tranquilos Que siempre cuando falta poco me lo tengo que pasar Es que yo soy un crack Soy un crack Solo que no lo demuestro todavía A ver No, no No, es que ya me caí Ya me caí, ya me caí, ya me caí Ya me caí Vamos a ponerlo nervioso Vamos a ponerlo nervioso Vamos a ponerlo nervioso Vamos a ponerlo nervioso A mi amiguito aquí Vamos a ponerlo nervioso Que te caí Que te caí Que te caí Que te caí Que te caíste Que te caíste, amiguito mío No, si es que yo te voy a caer aquí Si es que yo te voy a caer No, no Ooooo Eso es cuando Cuando Headbasket El olón en vez de entrar sale No, así es lo que pasa con esto Ay, que cruel es la vida Vamos a ver cuantos somos Estamos todos igualados Somos tres contra tres Y no creo que nadie se entienda Nadie se lo vaya a pasar a este parkour de aquí No creo que nadie se lo pase Vamos con toda la fuerza navideña Vamos a pasarnos este parkour Vamos a pasárnoslo por los 320 suscriptores que hay en el canal Vamos a pasárnoslo solo por ellos Aunque no nos pasamos, pues ya vamos a ver Vamos a ver si nos lo pasamos o no nos lo pasamos Se me tiene igualada Muy bien Aquí en modo sigilo Tome Pa' fuera Pa' fuera No sé, es que, es que, es que Uh, doble Doble, 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 doble Pa' fuera La triple, que me marco la triple Que me marco la triple Que me marco la triple Triple, triple Si es que, si es que como yo Si es que como yo Como yo ninguno Si es para matarme a la triple Ah, para matarme a la triple Muy bien, muy bien, muy bien Aquí, no la cague, por favor Y salta Y salta, salta Uf, 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 uf Que mis patitas se cagaron afuera A ver Muy bien, modo sigilo Modo sigilo es que antes que me tiren Estos manes la ¿Cómo se llama el molotov? Este Muy bien, muy bien, muy bien Aquí, concentrado al full Concentrado al full Concentración, concentración Si no hablo mucho Es porque estoy aquí Concentrado al tope Perdón Y salta No salte antes de tiempo Uf, sabía que había saltado antes de tiempo Ya lo sabía Por eso ya dije Ah no man, ya perdí, pero no Pero no, todo está bajo control amiguitos Todo está bajo control Ah y por Por el especial de 100 videos Voy a Voy a este a No, no, venga ya No mames, no te creo Vamos a hacer un especial de 100 videos El especial de 100 videos Y pues quiero que abajo En los comentarios Me dejen algunas preguntas Para hacer un video de preguntas y respuestas especiales Sin videos Y Bueno Solo espero que hagan eso Abajo en los comentarios Ya saben quién es preguntarme Y ahí viene este men de acá atrás Este dondecito aquí Me está Este donde acaba verde Donde que me Donde que me tiene un poco asarado la verdad Todo hay que decirlo Todo hay que decirlo Si es que existe que no me lo pase rápido Es que Jajaja Salta Uf, que buena, que buena Vamos a ponerlo nervioso Vamos a ponerlo nervioso Vamos a ponerlo... No, no, si es que... Si es que no, no te pongas nervioso tú Que no me pongas nervioso solo No me pongas nervioso Ah no me pongas nervioso Aparece, reparece rápido, reparece rápido No tienes que perder mucho tiempo ¿Por qué perder tiempo? No, no es bueno amiguitos míos No es bueno ¡Corre! No, vengan, es que ya me caería yo solo O sea que me caigo por esa cosa que no tengo Venga ya, venga ya, venga ya Venga ya Tres, dos, uno Estos 10 minutos de aquí Van a ser de pura concentración Que no, ya lo van a ver Ya lo van a ver Van a ver, ahorita me lo paso porque me lo paso Me lo voy a pasar por el especial 100 videos 100 videos Preguntas y respuestas Preguntas y respuestas No, si es que este verrecito de aquí Anda que ya lo tengo fichado O sea O sea, lo voy a reportar No, venga, si es que Venga, si es que ya sabía, si es que ya lo sabía Si es que ya lo sabía, yo me tiré por como Este donde de aquí Este donde verde Está muy pesado Está muy pesado Así no, así no llega a pasar el parkour Igualmente voy a matarlos a todos Este dondecito de aquí Al verde ese O sea, ya me imagino este clima de la nieve con un sol así Sería súper épico En mi país no cae nieve Y creo que no hay muchas sedes tampoco A ver No Que te caes, que te caes, que te caes, que te caes En el sitio que te caes Y no te vas a caer ahorita Esta aquí es la buena Yo lo presiento, yo lo sé Tú lo sabes, todos lo sabemos aquí Salta Genial Genial, capo ya se lo va a pasar Aquí estamos todos los tres Y no, no tenemos a nadie que nos No, venga ya No tenemos a nadie Eso es un poco relativo Genial, caigo bien, caigo bien, caigo bien Ahorita me lo va a pasar O sea Ahorita sí Esta aquí es la buena Esta aquí es la buena Yo lo sé, tú lo sabes Ya lo repetí Pero bueno, vamos Vamos Máximo aquí Se me va a apagar la computadora Y nadie quiere que se apague la computadora Porque se acaba la computadora No hay gameplays Por favor El cargador Muy bien, gracias Muy bien Si no fuera por mi primo Sin gameplays nos quedarían más Y rimó Oh Laí por eso A ver Vamos a caer bien aquí Porque no quiero caer como en antes Uff Uff, 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 uff Máximo de concentración Ya aquí ya, aquí ya ha sido a tope Concentración a tope O sea, ya, puff Aquí ya dejamos de cositas Aquí ya nos vamos dejando de cositas Esto de aquí Vamos a caer Dime que sí Ya, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Eso ya Aquí ya 0, 0 payasadas Aquí vamos a jugarlo todo lo bien Ya, ya Aquí nos olvidamos de todo Ya estamos aquí Solo yo y ella Solo yo y el parkour Solo yo y ella Salta aquí Dime que saltas Muy bien Aunque no saltaste Pero bueno Aquí saltas Muy bien, genial Vaya ahí No, no Lo que hiciste es que Predator No te vas a caer Te vas a caer, ¿qué? Te vas a caer Aquí tienes que hacer esto, sí Muy bien Aquí coges y te pegas una corrida Como que si estuvieras robándote una cartera Con miles de dólares Pumpe Muy bien, muy bien, muy bien ¿Te caíste? No Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Cuidado, 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 cuidado Que ya esto de aquí ya es cosa seria No, no, no Cosa seria de tus nalgas Cosa seria de tus nalgas No mames No, ya eso es imposible Pero como es imposible Que la pueda caer ahí Es que no lo entiendo No, mames Ay, casi me quedo sin voz No Eso Eso está mal hecho ¿Te lo pasaste? Que capo se lo acaba de pasar Que capo se lo acaba de pasar Si es que capo Si es que capo Siempre se roba aquí Todo lo tiempo Le dice el espectáculo A ver, ahorita si yo No, si es que este Este de aquí está bien pesadito La verdad Está como que A ver No, si es que Si es que ahorita son dos Ah, no Ahorita es que no Es que no puedo ni entrar Siquiera Ya está Me estoy trabando También ya No, bueno Ya que había llegado Ya los entretiene a todos Ya los comienza a matar A todo el mundo Si es que ya llegó También A ver No Casi, casi Me voy de largo Vamos a coger así Muy bien Bueno, salte aquí Vamos a quitarnos Este molotov Ya, el máximo contración Máximo contración Aquí Máximo contración Ya Ya Capo dice que se lo acaba de pasar No sé cómo se lo acaba No, mierda No, es que no veo nada Con esas Uff, que llego Que llego Que igualmente llego Que igualmente llego Es que no miraba nada Con las llamas estas Cuadrarnos por aquí Genial Muy, muy, perfecto O sea, este aquí me lo paso rápido Ya le cogí la El tino La magia hasta de aquí Muy bien Vamos a cuadrarnos Genial Excelente, excelente Este aquí es la buena Yo lo sé Tú lo sabes Todos aquí lo sabemos Muy bien Se lo pasaron Todo el mundo se lo pasó Yo tengo que pasármelo también Este tiene que quedar épico Yo no puedo pasar Este pinche parkour O sea Está re fácil O sea, ya lo estoy mirando Que está re fácil Este parkour de aquí Salta Uff, 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 uff Volvemos con la concentración Al tope ahorita Sí Salta Salta aquí también Voy a saltar aquí Salta Salta Uff, 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 uff No, si es que, si es que, si es que No, no ¿Qué acaba de pasar aquí, Joaquín? Uff, 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 uff A ver, aquí, aquí Uy, no Eso jugar parkour No es lo mío, la verdad No, no, no Venga, venga, venga Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto No, no, pero No, 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 no No, no, no No, no Mami ¿Quién? ¿A quién se le ocurre poner electricidades En los parkour? Es que No 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 lo pasamos los tres Tienen que caer Tenemos que pasar aquí los tres Salta de aquí, pendejo No vas a dejar pasarme De un puñeto a la mandela A la mierda Vamos aquí Saltamos Uff Uff, 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 uff Muy bien Y saltamos aquí Saltamos Genial, genial, genial Genial Ya me lo va a pasar Tranquilito Ya me lo va a pasar yo Ya me lo va a pasar yo Para llegar a los tres Y pasarnos a los tres Y se los fuckeramos Ya me lo pas Ya me lo pas Ahorita sí 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 me lo pas Ahorita sí, ahorita sí, ahorita sí Ahorita sí Ahorita sí Muy bien, muy bien, muy bien. Genial, 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 genial. Esos cinco minutos, esos cinco minutos son de la victoria. Cinco minutos de la victoria se va a llamar el game. Play. Genial. Si es que, o sea, me hace temblar, o sea, la verdad, me hace temblar esos parkour de aquí. O sea, cuando juego un parkour es como que, ay, es un pedazo de mi vida que se me quiere ir. Muy bien, muy bien, muy bien. He llegado, he llegado, he llegado. No hay por ello en casa para que me ayuden a subir hasta aquí. No, no, si es que me voy a electrocutar, si es que me voy a electrocutar. Uh, que no me electrocuté. Aquí coges un salto aquí también, un salto aquí, un salto aquí a lo bien. Aquí te lo pasas corriendo también. Muy bien, aquí te lo pasas. Genial, genial, genial. Estoy aquí de nuevo, estoy aquí de nuevo. O sea, es que ya no la puedo cagar, o sea. No puedo, no puedo saltar, o sea, es que no puedo, no puedo. Voy a saltarme, voy a cogerlo por la esquina. Uh, 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 cuidado, 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 cuidado. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Esto aquí nunca lo había hecho, nunca jamás en mi vida lo había hecho. Es el de aquí dime que si va a saltar, por Dios, por Dios. No quiero moverme mucho porque tengo miedo que se me vaya de largo. Oh, genial, 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 genial. Aquí saltamos, ¿por qué? Porque tengo miedo que vaya a ser un hueco. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Aquí tengo que saltar, sí tengo que saltar aquí, así que voy a hacer esto aquí. Voy a coger así, y salto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estoy concentrado a lo full, o sea, estoy a tope de power. Y ahí está, por Dios, ahí está la meta. Muy bien, muy bien, tengo que ir de largo un poquito, a ver, de largo un poquito más, 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 vamos a hacerlo. Muy bien, muy bien, ahí estoy bien, ahí estoy bien, estoy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estoy aquí que me lo trago, o sea, estoy aquí a tope, o sea, estoy a punto de rendirme, o sea, estoy... Si me caigo aquí ya es cuando El gameplay sería a otro level O sea, pum Muy bien, nos ponemos aquí Muy bien, muy bien, muy bien Aquí caminamos, me imagino que no tengo que hacer nada Estúpido, final, final, final Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Esto está quedando épico, o sea, si me lo llego a pasar, esto es épico Si me lo llego a pasar, esto es épico O sea, no hay de otra, no hay de otra No hay de otra Aquí está, aquí está la meta O sea, si no me lo paso igualmente Esto queda como que si me lo fuera pasado, pues porque está Ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy No hay de otra, ya estoy Eso es lo único que hay que decir aquí, que ya estoy Que ya estoy, ya, me lo pasé ¿Qué carajo? A ver, a ver, voy a Voy a ponerme por aquí No, 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 no Voy a coger y voy No, es que tengo un amigo tirado por la ventana, si me tiro por la ventana Adiós, mundo cruel No, 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 no No, no Ah, no mames Ya me está temblando el corazón al full ya No, 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 no No hay nuevas pendejadas O sea, tengo que pasármelo porque me lo tengo que pasar O sea, por cojones me lo tengo que pasar O sea, pum A ver, voy a dejarme aquí un poquito Estoy, estoy sudando Estoy sudando, estoy sudando Muy bien Aquí saltas al tope ya Muy bien Voy a coger, voy a pegarme aquí en la esquinita de aquí No te caigas No te caigas, no te caigas, no te caigas No te caigas Salta Uy, qué buena Muy bien Estoy, estoy dentro, estoy dentro, estoy dentro Muy bien Ya estoy, ya estoy Esta Me llego a caer aquí Me llego a caer aquí Y es cuando ya Me voy O sea, me llego a caer aquí Y es cuando ya me voy O sea, mis manos están sudando completamente O sea, ahorita acabo de jugar y me voy Me las voy a lavar con un jaboncito Aquí estoy Aquí están, aquí están No, venga, si es que yo Yo siento que voy a fallear O sea, mis presentimientos son buenos O sea, digo que la cago Y la estoy cagando A que no, van a verlo Van a verlo que lo va a cagar Van a ver la que Si es que aquí, aquí muero Aquí, aquí muero Aquí muero Si es que van a verlo Aquí muero, aquí muero Es que aquí, si es que llego a morir aquí Llego a morir aquí Me, me, me Nunca me voy a dejar un parkour En mi, mi vida A ver, muy bien Vamos a perfilarnos bien Más que nada aquí Aquí es la decisiva Venga, por Dios Venga, venga, venga Venga Máxima concentración Máxima concentración Aquí te pegas un No, no, no saltas nada No saltas nada Aquí sigue nomás Aquí coges Y te pegas un salto Que te No Esto, esto Esto es muy épico Esto es muy épico Esto es muy épico Esto es muy épico Acabo de llegar Acabo de pasarme un parkour En mi vida O sea, ya van dos parkour En toda, en toda O sea, llevo jugando aquí Casi como un año Un año Llevo jugando en el GTA Y un año Me llevo pasando dos parkour Y eso Esto es épico Venga, por favor Esto es épico Esto es épico O sea La emoción que uno tiene Al pasarse un parkour Es muy épico O sea, me tardé Veinte minutacos O sea, veinte minutacos Pero esos veinte minutos O sea, valen la pena Veinte minutos que valen la pena O sea, no me pueden disfrutar O sea Esto es muy sabroso O sea Ay, Dios Qué hermoso Vamos a coger para aquellas Que no lo he cogido Vamos a ver Ya, ya lo cogí Ya lo cogí Y ya O sea, ya, ya Ya, ya Adiós, adiós Muere sin todo el mundo Vamos Vamos a matar a alguien Tengo que meter a alguien Ahí está, ahí está No, no, no Máte, capo Déjame meterlo a mí No, no Es que ya Nadie se lo puede pasar O sea, ya, venga Esto es hermoso Esto es hermoso O sea Cómo, cómo les explico Esta, o sea Esta felicidad Que uno tiene por dentro Cuando uno se pasa En un hermoso parkour Y en la nieve O sea, es mi primer parkour En la nieve Y me lo paso Es que yo soy bien A ver Vamos a ver Vamos a ver Por ahí Muy bien Qué felicidad O sea, esto es hermoso O sea, es hermoso Y pues Solo espero que el video te haya gustado Eso es que así Bueno, vamos a tirarnos primeramente Que nada Vamos a recoger más Bueno, ya No, no más Porque ya solo tenemos segundos Y pues Espero que hayas disfrutado el video de aquí Ya sabes que si te gustó Después puedes arreglar un me gusta Y compartirlo con todos Si me has suscrito al canal Para que no te vayan Ninguno de mis videos Y pues Nada El hombre remolino El hombre remolino El hombre remolino Pump it Bueno, quiero irme Irme O sea, quiero irme feliz Ya voy a empezar este parkour De aquí Con nieve Quiero matar a alguien Quiero ver si le meto No, no tira con no Bueno, ya no tira con no A nadie Muy bien Te fuiste Moriste Te moriste Te moriste Te moriste Te moriste Te moriste Bueno, vamos a contar La cuenta regresiva La cuenta regresiva La cuenta regresiva La cuenta regresiva Te moriste Te moriste Vamos Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Adiós